¡Halli, halló mi gente linda! Espero que se encuentren súper bien. Bienvenidos una vez más a mi canal y a otro video. Me presento, por si no me conoces, yo soy Albita, una fanática y apasionada del cuidado de la piel. La rutina de skincare nocturna del video de hoy, utilizando el ácido láctico al 10% más ácido hialurónico de la marca Viorrimari, está recomendada para las pieles secas, pieles deshidratadas, independientemente que sea una piel joven, una piel madura, pieles que tengan problemas de textura, que sientan su piel rugosa, áspera, acartonada, para pieles que tengan problemas de hipertigmentación, manchitas y también para esas pieles que tienen signos de envejecimiento, por eso digo que pueden ser tanto para pieles maduras como para pieles jóvenes. Les prometo que esta rutina les va a encantar porque va a dejar su piel literalmente tan suavecita como la piel de un bebé. Y de verdad estoy considerando de que esta molécula del ácido láctico es la molécula del glow porque deja la piel espectacular, de verdad es que es indescriptible la luminosidad y el brillo que deja en la piel. Así que yo sé que les va a gustar muchísimo. Vamos a comenzar esta rutina de skincare nocturna con el primer paso que es la doble limpieza y voy a estar utilizando el Scualane Cleanser de la marca Dior Dinari como mi primer producto de base oleoso y como mi segundo producto de base acuosa por supuesto voy a estar utilizando la barra limpiadora y clarificante de la marca Good Morning de base. Con mi carita limpia y seca voy al segundo paso que es la aplicación del contorno de ojos. Yo utilicé el Caffeine Solution al 5% más ESG de la marca Dior Dinari. Ustedes pueden utilizar el contorno de ojos que ustedes tengan y si no utilizan no hay ningún problema. Mi recomendación es que utilicen en este segundo paso un contorno de ojos para proteger o delimitar la zona del contorno de los ojos y evitar que entre el producto que el siguiente es el ácido directo en esta zona que es tan delicada. El tercer paso es la aplicación de nuestro ingrediente activo transformador. El ácido láctico al 10% más ácido hialurónico. Recuerden que lo pueden utilizar de dos formas. La primera como mascarilla dejándolo actuar por 10 minutos y luego lo retiramos y la segunda opción como lo voy a utilizar esta noche dejándolo actuar en el rostro toda la noche con un serum de tratamiento de toda la noche. Y vamos a utilizar de tres a cuatro gotitas de este producto. Trabajamos el producto en la manito y lo aplicamos igualmente a toquecitos. Este producto lo amo. No me voy a cansar de decirlo. Vean ese glow. Miren la piel que hermosa se ve. Súper hidratadita. Y les cuento que en mi experiencia en mi piel que es un poquito sensible, esto no me pica, no me molesta, no tengo escosor, no tengo ningún tipo de disconfort en la piel. Y en esta rutina vamos a acompañar el ácido láctico del ácido hialurónico al 2% más pantenol o vitamina B5 de la marca Diodinar. Ustedes pueden utilizar el ácido hialurónico de la marca que tenga, no hay ningún problema. Esta combinación es espectacular para las pieles secas, pieles deshidratadas porque va a ayudar a reparar la barrera cutánea. Ambos ingredientes activos están encargados en mantener la hidratación y la humectación en la piel y reparar, reforzar la función de la barrera cutánea. Y excelente para que la piel quede súper jugosita, súper pomposita y va a quedar mega hidratada. Eso se los prometo. De este producto van a utilizar 3 gotitas. Lo trabajamos igualmente en la manito y luego a presión y a toquecitos en el rostro. Recuerden que todos los productos que nos aplicamos en el rostro lo podemos aplicar tanto en cuello como escote sin ningún problema, ¿ok? Y el último paso es la aplicación de una emulsión o una crema hidratante. Yo voy a estar utilizando la Natural Monstruous Impactor más ácido hialurónico de la marca Dior Dinar. Ustedes utilicen la cremita hidratante de la marca que tenga, no hay ningún problema. Personalmente les recomiendo al 1000% esta cremita a las pieles secas, pieles deshidratadas porque sé que las van a amar. Este producto que es básico y sencillo, ustedes no se imaginan el aporte de hidratación y humectación que le da a la piel. La cantidad es del tamaño de un guisante pero para las pieles secas póngale toda la cantidad que usted quiera. Trabajamos en la manito y luego a toquecitos. Ok. La voy a aplicar más cantidad porque me encanta este producto. y sellan el contorno de los ojos. Y aquí terminamos nuestra rutina de ciencia de mi turna para las pieles secas, deshidratadas, con mucha textura y que quieren aportarle mucho glow y brillo a la piel. Bueno mi gente linda, hemos llegado al final de este video. Si tienen dudas, preguntas con respecto a esta rutina, por favor déjenme saberlo en los comentarios que yo en cuanto pueda gustosamente les voy a responder. Si el video les gustó déjenme saberlo con un like y si mi contenido les gusta pues yo los invito a que se queden por aquí, a que se suscriban para que sigan disfrutando de más contenido del cuidado de la piel. Muchas gracias por su tiempo y nos vemos en la próxima. Chau chau. Chau. Chau.